Hola, soy Salva Rey de The Pinkertons y este es el segundo vídeo que estamos haciendo entre ukelela-la y Okan para explicarnos cosas sobre el ukelele. Hoy hablaremos de por dónde empezar. En el capítulo 6 de ukelela-la explico una combinación de acordes que creo que es muy importante para empezar a tocar el ukelele. Son los tres primeros acordes con los que empezamos a trabajar y me gusta llamarlos el trío dinamita. Son el primero muy sencillo, do mayor, el segundo no tan sencillo, fa mayor y el tercero un pelín menos sencillo que es sol mayor. Deberíamos aprenderlos en este orden ya que en el primero usamos solo un dedo, en el segundo usamos dos y en el tercero usamos tres. Entonces, aparte de sonar muy bien entre ellos, estos tres acordes vienen a ser lo que es la estructura básica de lo que es la música en Occidente. Y no tanto los acordes en sí como la relación entre ellos. Si empezamos a contar desde do, como número uno, hasta fa, nos damos cuenta de que la relación es do, re, mi, fa. Fa es el número cuatro y sol es el número cinco. Hablaremos de un patrón uno, cuatro, cinco. Cuando empecéis a estudiar más canciones veréis que este patrón se repite en muchísimas, muchísimas canciones. Ahora simplemente os propondré una primera canción que podríamos hacer con ellos. Se trata de una canción muy sencilla llamada Wim Mowé. Empezaremos a hacer un ritmo muy básico. Esto es la base de la canción. Un compás en do, un compás en fa, otro compás en do y otro compás en sol. Se trata, por tanto, de un esquema de cuatro compases. Es una muy buena canción para cantar en grupo, sobre todo porque nos permite hacer una melodía base. Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé. Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé. Cuando tengamos a unos cuantos cantando esto, un cantante principal puede empezar a hacer la melodía principal. Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé. Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé. Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé, Wim Mowé. Y así hasta el infinito. Pues nada, muchas gracias por vernos y por escucharnos y hasta la próxima. Wim Mowé, Wim Mowé.